ah sí porque me encandila no me pasa con mi señora me pasa porque él me encandila la luz o sea ustedes porque no llevan la luz en la cara pero yo así entonces ustedes podían ver porque no pero ciego no estoy porque los lentes miro bien con los lentes yo miro bien lo que pasa que a mí la luz y de la señora me parece que yo pensaba que necesitaba si está aquí la señora qué tal comió se sintió mal señor alina qué sentía justo un trago de licuola qué bueno porque usted me dijo que no le gustaba la licuola entonces dije si me llega a decir que sí es para hacerle paro a los demás con amor cómo está el rey de la casa como viajes vamos hola qué tal la gente que nos sigue compartiendo somos una familia sin nada grabamos ahí este unos vídeos ahí que vamos a pasarles en youtube recuerda el show del chango oficial tenemos una plática con jacqueline muy 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 fregonona y digo fregonona porque ustedes saben que lo que hacemos para que se ganen el cariño o también para que las críticas porque a veces no le parece a usted y las criticaba pero bueno eso ya es parte de todo nos critican también está platicando de varias cosas de cuando de cuando se hacía la sentida enojada con su mamá con su papá y se llegó a ir y la palera de de la tortuga india de karina le decía paro pues ha sido una palera karina para ella también cosas en los vídeos como que consienten más a karina cuando karina le decía ya me voy me voy a llevar los niños y le decían los papás no no te vayas porque los niños porque aquí déjamelos y cuando ella le decía a sus papás ya me voy que me va a los niños pues llévatelos y ve como las cosas diferente con karina y con jacqueline esto le pregunta mi señora que si te dijeron si tus papás verdad hay para que la gente vea los vídeos están bien impactantes oye que no el favoritismo más bien el cariño no porque como que ella la tienen más chípil más algo así según así cierto sí siento gracias 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 ella no va a decir nada porque mañana mi amor me va a abrir su corazón con la gente que nos sigue hoy lo abrió esta niña están unos vídeos muy impactantes que vamos a subir a youtube recuerdas el show del chango oficial mi señor ahí se me hace el favor de ponerles el enlace ya lo puso gracias ahí estamos subiendo vídeos raza son vídeos que no los mira aquí usted pero está bien cañón les agradezco a karina fíjense en karina no me va no se defiende porque ella tiene mucho que decir hoy quedó como víctima jacqueline la verdad o sea que ustedes me dicen chango como sintiste en esos vídeos conociendo la vida de una familia sin nada un ejemplo en este caso de jacqueline pues está impactante o sea yo la veo como víctima ahorita lo que nos dijo pero todo eso puede cambiar igual para ustedes cuando vean los vídeos de karina mañana que todavía no la entrevisto ella la voy a entrevistar vayan agradeciéndole karina a la gente que nos sigue diles buenas tardes y que compartan los vídeos ahí está ahora sí buenas tardes a todos los que están viendo el vídeo y que compartan más también ella van es aquí la quinceañera raza también va a este vamos a tener una sección con ella si quieres fíjate el niño mi hija porque mandó su mamá anda mi amada diciéndole a que solamente con ella puede a contigo no no a mí me dice lo leito me dice cosas y van a ver un vídeo también raza luca que es conociendo de la familia conociendo la familia de eso se trata hay gente que es conociendo la familia pues imagínate si tomamos una edición como la cámara vamos a tomar pues conociendo de ellos su vida diaria que si no estuviera una cámara pero pues aquí está una cámara este van a ver algo bien impactante de karina bien impactante de qué crees que voy a estoy previniendo la gente para ese vídeo que está en el pendiente yuto de que no más de un poquito no digas mucho de los cinco niños de los cinco niños de los cinco niños y uno es el más que dijiste el mayor y uno de la mano ahí no 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 quiero no quiero que seas grosera y yo no sabía de verdad raza la gente que nos sigue eso eso es conocido ese dicho o sea eso o no si lo han dicho la gente la gente no los acabas de la escuela comprenos en la escuela yo vi si los niños me decían y los cinco niños y perdón pues si lo entienden no cinco niños y pues para sacárselo para sacárselo a ella a poco no sabes cuándo la sacan a uno de estos si las entiendes cómo no no es cuando le sacan el dedo es lo mismo ay pero no yo estoy para acá la cámara está para acá perdón 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 hay para que estén muy al pendiente y conozcan a la santa carina un ejemplo aquí entre amigas entre amigas entre hermanas podemos ser amigas porque pues aquí que le entre amigas en paréntesis este con quién de ellas te llevas mejor carina tú van vanesa yo ya lo sé porque lo he visto ah ok no digas quién no digas quién eso va a ser también en las entrevistas que vamos a hacer en la entrevista que vamos a hacer no a la gente que nos sigue de verdad algo impactante que ustedes me preguntan mira mira ya está amenazando ay que no me ques ya me está corriendo ya me está corriendo ya me está corriendo ya me está corriendo está corriendo entonces este no te quedes ya que nos sentamos ya y hasta si quieran mira te que te comentan yo las quiero son mis hermanas yo se las quiero si ellas no me quieren son sus monos no es mentira pero mañana mañana voy a decir por qué si exacto mañana voy a decir por qué uno sepa que lo quiere anda de barbera anda de barbera ya que que está bien está bien eh yo te dije ya que hay que ser barbera principalmente con papás eh de verdad si te encargo mucho eso porque las cosas raza pues para la gente que nos sigue pues no son igual cuando eres soltera y cuando ya tienes hijos y vives con papás entonces si ustedes me preguntan como miraste eso pues imagínate me tiene llorando porque ella estaba llorando y para mí pues una víctima va una víctima de mira le dije yo que hay que ser barbera y ahí anda barbeando la caerá la caerá déjate querer tú también ¿se acuerda de los cincuenta que me gané ayer? ¿se acuerda de los cincuenta que me gané ayer? quiere que le piche unos churros y luego yo traigo unos churros y luego la caerá yo le dije ya sabe lo que yo traigo unos churros comiendo y la caerá me dijo dame yo le dije a ella que hay que ser barbero y la verdad la neta algo que me platicaron y lo adelanto que va a salir en el video para que estén muy al pendiente raza de youtube son videos que se van a estar subiendo un ejemplo me platicó de la niña vanesa que casi ya no los corre que antes los corría seguido bueno con lo que ella misma dijo no tú mismo lo dijiste vanesa si ya le está reclamando mire la se le está reclamando entonces pero algo bonito que dije yo wow que padre es de que de que tú vas y cuando algo peleas con ellas les pides perdón te acercas y les dices perdóname perdóname porque te estaba corriendo si verdad osea que padre digo que aunque sea dices tú hice mal osea mis hermanas y dije yo que chingón de eso digo no esperaba que me hicieran eso de ti eh este corrilla y vivete y pues no se van verdad pero pero no osea que padre que son de las cosas raza que en el youtube el show del chango oficial les saludamos mucho a la gente que nos sigue muchas gracias preguntaban por mi señora aquí está ya le hicieron piojito y todos los niños ando bien apapachar el diario porno si le andaba un niño con que te hacía con este amigo mira la otra la otra como hace la otra la otra es cuando la otra si quieres subirse mira mira que paso y mi señora no la miraba y tiene rato la niña y tiene rato la niña y tiene rato la niña así es salud a la gente que nos sigue muchas gracias muchas gracias a quienes tienen la paciencia de seguir nuestra transmisión de compartir los videos compártelo es domingo yo se que es domingo familiar aquí estamos también yo y mi señora porque el martes muy al pendiente de los videos el martes o el miércoles estaré tomando una decisión este que todavía no se yo la verdad hay gente que piensa que que yo ya sé no no sé salud martita gracias gracias por reportarte marta y se me olvidó el apellido de la señora marta y este no no es ella pero te mandamos un saludo ya que mi señora se acordó de la señora linda marta beatriz salud también a ella no pero otra marta otra marta que yo creo que me está viendo ya es saber que me dirijo a ella y este este y el martes o miércoles yo estaré tomando una decisión no es fácil no es fácil por eso es que que no sé yo ya le dije a la familia yo no sé si si este si se vaya a hacer o se va a hacer no sé este mientras el día de hoy pues por ahí tuvimos tuvimos un detalle digo nosotros no hablo de la familia no hablo de la familia y este y pues saludos al gran rey de aquí en la casa el señor mi respeto es un señorón el papá de estas muchachas quizás no puede decir lo mismo de ellas pero de su papá sí y ellas lo saben su papá un viejón yo por eso a la gente que nos sigue hablé con con Jacqueline pero de verdad Jacqueline ojalá y sepas que que hay que chipilear los papás y aguantar que tú dices ay que me regañan o que me gritan son tus papás son tus papás y igual saludó a Karina son tus papás y viven con sus papás y no sabemos qué decisión tomemos estoy nervioso la verdad pero si tomara una decisión positiva si así fuera pues te imaginas seguirías viviendo con tus papás y quienes mandan tus papás entonces Karina que quieren que peines a tus hermanos que no anden greñotes ah sí porque Karina yo creo que la gente ya lo notó yo no lo he dicho pero miren cómo anda Karina siempre pero yo pensaba que ese peinado se lo acababa de hacer pero es de cuando fue la quinceañera raza nomás que se echa una cremito una gel que ella tiene y este es el peinado que se hizo en la quinceañera no se dejan peinar no se dejan peinar se dejan peinar no te dejas peinar no te dejas peinar no te dejas peinar por Karina a mi no me gusta peinar yo siempre me ando con mi chongo no te gustaría andar como Karina peinado así arreglado ahorita caigo en lo que te dijo a ti ay yo mejor quisiera ser hombre que no ve el chongo que nomás anda así nomás le hace falta que tenga la cola así para que sea un hombre con un mi señora trae una tijera mi señora trae una tijera nueva que compró si quiere te lo corta al pie donde trae la liga a ropa no donde trae la liga como hombre pues para que una vez que hay es que nunca me ha querido pues nunca me ha querido peinar la Karina peinar la Karina tráetela 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 por favor si no pues tráetela quien se va a traer el cepillo el cepillo tráete el cepillo tráete el cepillo todas mandan tráete el cepillo por favor se dice mira la esta mandando así si no la voy a si no le hago ese favor que no me haga pichama tiene raza como la quinceñera ya no tiene dinero y ahorita ella trae 50 pesos que se ganó ahora ya anda osea aquí todos agarran poquito dinero raza y se creen los jefes ahorita ella trae 50 pesos que ganó ayer en una bailada que se echó aquí en la cámara y ya manda a Karina pero te acuerdas cuando Karina cuando este Vanessa traía las mandaba todas ah así de volada ah si pero te pichaba otra cosa que me pichaba me matabas y la Vanessa ya se acabó los dientes es el cepillo de Vanessa? si ya se acabó los dientes la lucero no tiene tanto yo pienso que los muerde como ellas es pero tú te peinas con este tú te peinas con este ven a ver le pido que lo quedó no mírame a mí siéntate coludo 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 yo también te quiero muy coludo siéntate coludo ese coludo coludo sentada no acostada se cayó si luego se acuesta y se recarga en Karina pues no tiene que palo a ver es que te dije bañate pero no te quisiste bañar ¿cada cuánto se baña? cada 15 días no es cierto lo que llegué primero lo que llegué primero cada dos semanas cada 15 días no si me baño si es cierto la neta la neta sin echar mentiras ¿como a dejar podrirme? ¿como a dejar podrirme? pues tú te dejas si no se vaya cada nada más una vez ¿cada cuándo? por eso yo no quiero que me peines la neta digo no le exageres tampoco ¿cada cuándo? no no les preguntes tú sí sabes cada cuándo no la estés mirando tú deja que te peinen ahí por favor no cada 15 cada 15 cada 15 mira mira me baño un día sí un día no un día sí un día no un día no ay Karina que se baila que se baila no se baña se baña ¿sí es cierto? sí a ver si no te sale un piojue porque eso es lo que yo estoy pensando aquí en la cámara porque no no tienes ok no yo nomás digo porque ahorita yo lo estaba pensando pero ahorita lo dice ella no tengo Karina mentirosa no 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 respeta la decisión de tu mamá sí o no porque tu mami es tu mami sí o no sí ok señora linda díganme ahorita este cada cuándo se baña esta niña ey 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 no estés mirando aquí déjame déjame taparla aquí mire para otro lado usted yo la tapo cada mes ey 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 no se quiere ir de casa ir hasta si sacario le está la señora me nadando acá la verdad digo igual dices cada mes uno le hace pero la verdad sí sin exagerarle ni echar mentiras son más o menos yo sé que también no la van a andar cuidando cada tercer día ¿eh? cada tercer día yo confío en usted y mire lo que me está diciendo yo sé que a veces no hay agua yo lo entiendo y si ahorita que se vaya ya mañana vaya con los ojos morados a ver pues oigo cara del segundo no yo no voy a estar batallando no yo ando bien traigo bien el pelo entonces no andas bien es que vas a enseñar mis canas ya te vea más de la ceja que no te vea más de la cabeza A ver si el otro esto va a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? Y la Jacqueline voltea a asustar. Sí. ¿Y tú de qué te ríes tú, Jacqueline? No, pues de que cuentan mentiras de mí. Pues ya no me van a querer, nadie va a decir, no, esa vieja cochina, ¿para qué? Pues, bañese. Ah, mira, el niño me está protegiendo la cabeza. Ah, gracias. Mira. Mira, la estaba protegiendo la cabeza, mira, para que no le peguen. Como ya conoces a estas mujeres como son de agresiva, raza, el niño le tapa la cabeza a mi señora para que no le vayan a meter al molcajete. Mira, mejor me hubieras hecho dos. ¡Báñese! No, ella te está haciendo. Dije, váñese. No, va a hacer lo que usted quiera. ¿Cómo te decía? No se oye conmigo. No se oye conmigo. No se oye conmigo, eh. Como deseo. No se oye conmigo. Ay. ¿Está bien en la teta? Ahí está en la teta. No, yo no estiro. Ándame, pegue. Usted se mueve. Vente. A comparación de otras personas que hacen ladrillos, se ven muy limpias. Raza también, ahorita no están haciendo ladrillo, eh. Porque ahorita está llovido aquí. ¿Una vez me hicieron para ella? Pues es la misma. Todo el mundo que intenta haga ladrillos, eh. Sí. Sí, de todos se bañan. Sí, es cierto. De todos se tienen que bañar. Es que dicen que las ven limpias. Desde el día uno que llegamos aquí, los niños siempre limpios. El pelo bien brilloso, bien peinado. Sí, no, sí. Los niños sí andan... Y las... Aunque hagan ladrillos, pues. Todos son muy limpios. Muy bien, señora. La señora Raza, es muy importante a la gente que nos sigue, el que sigan los videos. Hay gente que luego critica, ay, que las expone a esto, que las... No. Siempre es conociendo a las familias. Conociendo, un ejemplo, cuando se juntaron ella y su esposo, como se conocieron, que hubo un video por ahí. O... Platicando y tal, algo que me recordó mucho a mi madre, y yo sé que te va a recordar a la tuya o a tu abuela. De la vez que... Que Jacqueline le dijo... Ya me voy. Y ahí te dejo a los niños y al esposo, al que era el esposo de ella. Y le dijo... Y la señora le dice como... El elástico, le dice la señora. ¿Y usted cree? Me dijo... Allá me voy, y ahí te dejo a... Al Julano y a mi esposo, a mis hijos ahí. Y le dijo, ya mía, 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 mía. Y yo, ¿para qué los quiero? O sea... Y le dijo, ya se metió. Y le dije, me fui y le dije a mi esposo. Dice, mira esta. Que ahí me deja al Julano y a sus hijos. Este... Entonces, un video muy bonito. Porque me gusta la sinceridad de la señora. La señora platica bien bonito. Nada más... Ella es seria. Pues sí, ya sabemos que... Que tiene sus problemas. Por los que ha pasado. Y su presión. Y el corazón y todo eso. Aunque... Aunque yo les digo la neta. Y ustedes lo han visto. A veces sonríe la señora. Pero sonríe de la boca para afuera. Porque en su... En su plasma. A veces no... No la veo así. Porque pues sí, ya está muy sufrida la señora. Por las cosas que ha pasado y todo eso. Ojalá. Son videos que vamos a subir ahí a YouTube. Para que vea... Hasta donde... Llegó Esther. Que diga... La mustia que le hicimos. Pero que se llama... ¿Cómo se llama? Jacqueline. 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 Mañana que venga otra vez. Que la vea otra vez con la trenza ahí. Mañana. Con la misma trenza. Ok. Que mañana... Esperemos que la veamos con la misma trenza. Dice... La peinadora en este caso. Porque ahorita... Ahorita le voy a hacer la trenza. Y ahorita yéndose a ustedes. Se la va a deshacer. Y... Lo que me estoy cansando. No, mija. También para que te mires bien. Ay. No, 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 no. Que ahí estira. No, no. No estire. Sí, sí. Nomás alce. Ve a tenerla yaqueline. Corre. Peinala yaqueline. ¿Me tiraste el cuero? Ya. Niña. ¿Cómo te va a estirar el cuero? Dice que que ganas de estar como la contadora ahí. Está bien. Si lo hice en buena onda, está bien. ¿Yo vengo peinada? Sí. No, yo creo que sentada. Ah. ¿Quién? Yo creo que ella dice por lo sentada ahí. Pero no, no está criticando una que dice que... Ah. Pero no, yo creo que lo hice en buena onda. Ah. Sí, porque es visita. Muy bien, cariño. Sí. Es que quieren ponerlo a mi señora a trabajar. O sea, la gente... O sea, como que... No sabe ni qué rollo, ¿verdad? Como que quisiera que mi señora viniera a limpiarle, sí. ¿Ves que no le tienes tu interés? Yo agradezco que me acompañe. Hay veces que ni me acompañan porque no pueden. Vamos a ver, Rodríguez. Ella siempre me defiende. Sí. Sí. Entonces lo dejó de buena onda. No, yo no digo que de mala, nada más. No. Karina, qué buena peinadora eres. Cuando gustes, Miriam, cincuentón. Cincuentón pa'l cocón. Con esta niña ahorita no le voy a cobrar nada porque yo la puse a que lo hiciera. Que peine a todas las niñas. No, amiga, ya te la bañaste. Que estás estando empeinado. Y no la estiras, Karina. ¿O por qué sientes las piernas así? Sí. Sí, me estiras. Ella, ella que se hace así, pero es que como trae el pelo... Pues si me está loca, pues... Lo traigo bien y usted me lo estira. ¿Pero por qué te haces pa' allá? Muy feo. ¿Por qué se hace pa' allá? ¿Tiene que estar así? ¿Para acá, amiga? Para acá, este... Entre mal le hago y le hago. Se está escondiéndola aquí, señora, pa' que no la peine. No, cuando son niñas, pues tienen su pelo bonito. Póngame, yo regaño a mi niña que tiene 13 años. Tiene 13, ¿no? Y ariza. La regaño porque se ponen tantas cosas. Una niña no sabe ni poder nada. Tiene su pelo vivo, bonito. Ya, después de viejo, ya tu pelo se está opacando y... Sí. Pero no lo aprovecha. No, no, no. Se ve llorona. Pero yo se lo he hecho a perder desde chiquita. Porque él nunca se dejaba peinar y lo tenía rizado. Y le puse geratina y se lo he hecho a perder. ¡No! ¡Mi Dios! Lo que... ¿Se le puede pagar un curso de cortar pelo a Karina y ya saca ahí para los brijoles? No, no, que no. Se atrevan a venir con Karina. No, pues que las que tengan el pelo este... Estira bien feo el pelo. Mira, tiene el pelo bien feo. Las que tengan el pelo este. Que tengan el pelo este. Oiga, este señor ya también en donde quiera me... Anda diciendo esto y no se me... No termina la palabra y ya uno tiene que andarle adivinando. Imagínense, voy a un bazar donde hay varias cosas, ollas, cazuelas y... Y cántaros. Y le digo, oiga, ¿cuánto por el de este? ¿Cuál? ¡Este! ¡Chingados! Lo tengo que traer, lo tengo que llevar porque... No le digo la olla, la cazuela, no este. Y me acuerdo de ustedes, digo, ah, ya también ando con el este. No, sí, oiga, sí, sí, ya me... Sí, 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 se pega. El rato va a andar de... Es muy bonito a peinado ya que... El rato va a andar de... El de este, el de este. El día de tu quinceañera trae a... Ella... Ah, pues sí la peinaron. No. ¿Pero la peinaron? No. ¿No la peinaron? Sí, traías bucles, no? Sí. Sí me peinaron. Sí me peinaron. Pero yo dije que pelo suelto. Que no me gusta así. Pues yo te diría que te arregle, Jacqueline. Te digo, no andas buscando ni nada, pero... Pero arréglate, Karina, un ejemplo, se arregla. Este... En una salida aquí al patio haciendo ladrillo, pero bien peinada, le puede llegar a un viejito que sí le dé el terreno que ella pedía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Oye, que rápida eres, miren, Maza. Miren, que fregona la Karina, Irene. Y se para esto, miren. Sí. Mira, mami, de volada, miren. Está malagradecida. Pero miren. Dice que miren... Está malagradecida que esto de esta vez ya, Jacqueline. Está malagradecida que esta vez. Pero... Ahorita se le paró De lo nervioso Miren Rosa Que se le puso el pelo así solo Sin que ella la agarrara La energía La energía mala Se le paró el pelo Como víbora Se imagina una víbora que hace así Y por eso no me gusta Giovanna, le salió dos, amiga Gracias por invitar a la gente y compartir ¿Y por qué usted se le hizo así? Te estiró muy bien, la estiraste muy bien No, porque no me gusta a mí eso No, porque te arregló bien Te peinó bien, mija Con ganas de ¿Dónde está el güero? Ahorita me hago así O déjala así como la mía, mira Y ya nomás le terminas en un chongo Ahí está ya Un chongo al lado No, está amparado Está mal agradecida No, ya quítate mi tren No, pues está bien, pero no No, pero no se puede quitar la tren Dijimos que hasta mañana No, mañana la tienen que traer todavía Sigue Vanessa, dice Está diciendo que es pilote Mira cuánto pelo me quitaste Mira cuánto pelo Raza, sacando pelonas Con colchonetas Ahí estás diciendo La que sigue Fue un peinado de alacrán Dice la gente Sí, porque se le Y se le paró la cola así Son la raza Tú bien raro así la lecías Yo se la estaba acomodando Y ella se hizo así A ver, volteate La gente Por el otro lado Exacto, así La que sigue Vanessa A ver Vanessa Para que te hagan una así No, dice la Vanessa Que así con su cola de martín Voy a echar el Ah, se debe de dar unas pulgadas primero No Para que se me lice Unas pulgadas primero Dirás Va a ir a alisarse los piojos ¿Va a ir a qué? Para alisarse los piojos ¿Para que no caigan ahí? Se le caiga Vayan compartiendo raza Yo sé que a veces